Hola Perronis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les voy a dejar cómo poner subtítulos en tiempo real en sus streams. Vamos a utilizar para poder colocar subtítulos en la parte de abajo del stream en español y en algún otro idioma que ustedes elijan. Por ejemplo, en mi caso va a ser inglés, pero pueden poner el que ustedes quieran. Vamos con el video, recuerden verlo completamente, dejar un comentario, suscribirse y activar la campanita. Si les queda alguna duda del video, pasen por mi servidor de disco que también les dejo en la descripción de este video. Recuerden, si te suscribís, conseguís novia antes del fin de año. Lo que vamos a hacer es muy fácil, así que presten atención que les voy a dejar todos los links en la descripción de este video. Recuerden que estoy en directo todos los días, 18 horas de Argentina, en Twitch. Primero que nada, a esta página web se llama script.google.com.pleca.home. Les dejo el link en la descripción, luego vamos a hacer nuevo proyecto, vamos a borrar los que están en el interior, vamos a copiar también estos parámetros que se los dejo también en la descripción, control-v, dejamos pegar. En este caso, implementamos, botón azul a la derecha, nueva implementación, vamos a ir a seleccionar tipo, el engranaje, aplicación web, le damos un nombre. En este caso, para poder identificarlo, le voy a poner prueba B. ¿Quién tiene permiso? ¿Quién tiene acceso? Cualquier usuario. Implementar. Acá lo que vamos a hacer es generar una ID. Esta ID nos va a servir para la página que tenemos que utilizar para configurar estos subtítulos. Bien, una vez que tengamos la ID de implementación, ustedes no lo van a ver porque es personal esto. Entonces, copiamos y vamos a ir a la página que les dejo en la descripción. Aquí ya está funcionando porque lo tenía activado para hacer la prueba. La página web viene en japonés. Entonces, clic derecho, traducir el español y vamos a ver lo siguiente. Acá están todos los parámetros para configurar estos subtítulos. Lo primero, la clave de API, de script que recién obtuvimos, la pegamos en este sector. Aquí, clic derecho, pegar. Muy bien. Ahí tenemos ya una par. Luego, en reconocimiento, podemos cambiar los colores de las letras y el fondo. El fondo lo dejamos en verde porque luego en OBS lo vamos a quitar. Y es mucho más fácil que sea en verde. Sería un fondo croma. Bien, continuamos. Reconocimiento sería la voz, sería lo que está en la primera línea. Podemos modificar el tamaño. Como pueden ver, se modifica. Podemos cambiar también lo que es el tipo de sombra que puede tener estas letras. Diferentes puntos que ustedes pueden ir más o menos mirando y configurando a Google. Luego, en el tema de traducción va lo mismo. Tienen dos traducciones más. Traducción 1 y traducción 2. Ahora, lo que vamos a hacer es identificar el idioma que tiene que reconocer la página. Idioma de reconocimiento de voz. Cuando iniciamos lo que estamos hablando nosotros. En este caso, español. Luego, el tipo de fuente. En mi caso me gusta Monserrat. Eso lo ponen ustedes manualmente. Si no saben tipos de letras, lo buscan en Google. Después, idioma de traducción. ¿A qué queremos que traduzca esta página? En mi caso, inglés. Y también le podemos poner un tipo de fuente. En este caso, Arial Black. Recuerden que la página les va a pedir permiso de autorización de micrófono. Díganle que sí. Que ustedes autorizan a la página que utilice nuestro micrófono. Después, en la parte de abajo, pueden poner si quieren un idioma 2. Pueden poner, no sé, por ejemplo, francés. En este caso, ¿no? Como pueden ver, vamos a poner también Arial. Una vez que hagan cambios, si a veces no funciona bien, recuerden refrescar la página. Hola, buenas tardes. Ahí tenemos los tres idiomas. Los dos idiomas. Cuando está este punto rojo acá en las pestañas, es que está tomando el micrófono. Tengan en cuenta eso. Tenemos los tres idiomas. En mi caso, me parece que ya es demasiado. Vamos a poner solamente uno. Para que esto funcione, recuerden refrescar la página. Si se vuelve a poner japonés, hay que traducir al español. Perfecto. Ahora, ¿después de cuántos milisegundos desaparece la oración? Vamos a ponerle en milisegundos 5 mil, que serían 5 segundos. Esto también, ustedes vayan probando a ver qué les conviene más. Después, ¿cuántos milisegundos tiene que hacer una pausa para separar oraciones? En mi caso, le vamos a poner 2 mil milisegundos. Serían 2 segundos. Como pueden ver, aquí aparece todo. Está ya listo esto para poder utilizar. Esta pestaña es muy parecida a Speed Chat. Hay que tener siempre abiertas las pestañas. Ahora, nos vamos a ir a OBS. Vamos a ir a cualquier escena que queramos que aparezca el chat. Vamos a poner signo más. Captura de ventana. Ponemos, por ejemplo, si quieren, le ponemos subtítulo. Estamos y vamos a buscar la ventana que, en este caso, sería esta, ¿no? Le vamos a aceptar. Y, por otro lado, vamos a apretar Control. Y vamos a acortar la ventana hasta la sección en verde. Vamos a cortarlo con Alt, que está al lado de la barra, ¿no? La barra espaciadora. Ahora, una vez colocado más o menos donde queramos, vamos a ir a la misma fuente, subtítulo, de derecho, filtros, y vamos a poner signo más para poner fondo croma. Fondo croma predeterminado aparece en verde, así que eso es todo. Le cerramos nuestro candado para que quede ahí funcionando nuestros subtítulos en directo. Vamos a volver a habilitar nuestra cámara. Y mientras estemos en directo, hablando con nuestros amigos, hablando con los espectadores y con gente que entre, va a aparecer estos subtítulos, tanto en español como en inglés. Que fue lo que configuramos. Así de simple. Si tienes dudas, te dejo abajo el link de mi canal de Twitch. Te dejo también el link a mi servidor de Discord, si tienes alguna consulta, puedes venir, entrar y no hay ningún problema, te ayudamos en el momento. Así que nada, eso es todo chicos, así que espero les sirva. Nos vemos en la próxima. No se olviden de dejar un comentario, un like y suscríbete.